Hola, buenas a todos. Hoy vamos a seguir jugando con el Phantasy Star Online Blue Burst. Estamos lo mismo, 4 tontos y vamos a hacer misiones. Tini, no bailes así. Y así. Menos. Voy a crear un lobby y hoy decíamos que vamos a hacer misiones y eso es lo que vamos a hacer. La misma que el otro día. A ver. Espérate que estoy entrando. Vale, ya estoy entrando. Iros uniendo a OGTI Moreno de contraseña. Yo mientras bailaré. Se siente bueno, pero en cuanto entrenamos y te jodremos el baile. ¿Con mayúscula el Moreno también? La primera siempre, sí. Vale. Porque no, aquí. Pues ya está. Vale, Juan, me ha entrado. Creo que Tini, es tu micrófono el que hace algún sonido así un poco extraño. No, creo, porque antes me he puesto el mute y sería oído en el radio. Ah, pues entonces a Pompe, no lo sé. Yo os oigo bien, vamos. Vale, vale. Falta Tini, venga. Venga, es que como estéis entrando no me estaba dejando. A ver, vamos a hacer misiones. Las misiones, a ver que entretenida entrar Tini. Las misiones se aceptan aquí o se piden aquí. Tenemos que estar todos los cuatro por aquí cerca para que nos deje. Estáis un poco alejados de más. Juanpe, acércate un poco más para acá. Vale. Vamos a ir a la tienda primero a ver que nos damos puesto. Sí, bueno, ahora. Pero yo es que quiero ver qué misiones había porque no me acuerdo, ¿sabes? Pues creo que eso lo dejaba en tres al principio. A ver, no, sí, bueno. Lo que vamos a hacer ahora es la... Bueno, vamos primero a la tienda, que ya sé qué misiones vamos a hacer. Vamos a hacer la típica de pasarnos otra vez Forest. Y coger... Sí, y volver al dragón y coger el objeto que ha perdido no sé quién, no me acuerdo cómo se llama. ¿Lo perdí en el dragón o lo perdí antes? Lo perdí en todos. O sea, pero siempre lo perden los jefes. Y hay que ir a matar al jefe. Espérate que estoy comprando yo aquí muy rápido. Ryuker me venden, que no puedo usar todavía. Pero ya te lo compré, ¿no? No, me compraste Reverso. Ah, Reverso. Pero bueno, Ryuker no es tan necesario. Lo único que te evita comprarte el Epipes. El jefe oye lo tenías, ¿no, Pablo? Espérate, no tengo... No tengo monomates ni monofluids. Debe, estia, ¿eh? Es algo remedial. Si no es que mis tipos tienen más, pero alguien los debe de tener. No tengo monomates ni monofluids, ¡lada, ostia! Pues monofluids tengo para comprar uno. ¿Por qué le hablas a Nekar hablando? Escribiendo. Porque como no escribe, pues ya hablo escribiendo y que se me joda. El One se vende por 16 nada más, tío. Es que el Prismir no lo quiero vender, que es una unidad buena, que me da 5 de energía. Tío, soy pobre. Yo que sé cuánto quita, 103 de ataque. Es un Partisan, ¿no? Es un Partisan, ¿no? Es un Partisan, ¿sí? Sí, como una lanza. Es un Partisan, ¿no? Las Partisan son unas lanzas, sí. Hace lo mismo que las espadas grandes, pueden pegar 3 enemigos a la vez. O bueno, creo que eran más de 3, estaban cerca. Venden Slicer, Juanpe, compre tu un Slicer Ah, ¿ya venden? A mi si A alguien le sobra algun mono fluida, anda, que es que no tengo para comprarlo Te doy yo ahora, Pablo, tranquilo, te doy 10 Vale, es que... Quédate también alguno, Juanpe, por... Si tengo yo uno aquí, toma Tini, cómprame el Slicer y te doy la pasta Joder, vos usas el Slicer de verdad Si, yo las uso mucho Para el dragón era bueno, macho, le pegaste a todas las partes Bueno, el Slicer es para todos, son 200, ahí es bien ¿Cuántos quieres, Pablo? ¿Cuántos...? Eh, dame... 6, por lo menos, tío, que no se me apaña Raffoye, Gibarta o Gizonde? No, tengo Gifoya Con eso me vale Te los llevas Te va, el Neckar, no me compres técnicas porque ahora mismo no tengo pasta para... Gizonde también lo tengo ¿Cuánto te ha costado? No me compres técnicas porque no... no tengo pasta ahora mismo Cuando terminemos las misiones que nos van a dar pasta Ya me compraré yo las técnicas Si ahora mismo no me hace falta Me da cansinos Voy Dame el dinero, neta Que yo soy pobre ya Yo tengo 100 de pasta, macho, soy muy pobre Pues yo, bueno, si queréis que os compre algo tengo... 7150 Déjalo, o sea, después de la misión deberíamos recuperar algo de la pasta Mil peras muertas, mil peras Aún no puedo usar el Slicer, me falta nivel, me cago en su raza A lo mejor te falta puntería, creo que usaban puntería o algo así ¿Las Slicer usan puntería? No creo... ¿Qué te pone? ¿Qué pone ATP o ATA? ATA ATA, entonces sí que usan puntería las Slicer A ver si como se distancia Yo ya no me acuerdo que le tenía que dar a mi mag Joder, eso se gastaba el dinero para nada Como no mates, no creo que le tenía que dar Ya lo sé Le daré antiparales y tenientes ¿Podemos alimentarlo ya? Sí, ya tienen hambre, lo acabo de comprobar Los alimentemos, ¿no? Iros viniendo para acá mientras O si no tendré que darle vueltas a la meseta Lila Un momento, compré antídotos, no pasa Pero antídotos, sí Veniros para las misiones Un momento ¿En qué estáis? ¿Qué leipes tenéis vosotros? No me queda uno Yo creo que no Yo sí llevo Vamos Bueno, tiempo al tiempo Neka Cuanto seas el más rico de nosotros porque la has cogido todo Efectivamente Sí La duda ofende Vamos, tira Me ha faltado Neka Me ha faltado Neka La meseta Ya está Bueno, ya puedo dejarle vueltas a la meseta Ahora Neka está demasiado lejos y Tini también por darle vueltas a la meseta Estad quietos, vale Se puede, tenemos que dar vueltas a la meseta A ver, Retrieval Eh... Hit is War Esta va a recuperar la del dragón Así que es la que vamos a hacer ¿Meseta? Pfff... Interrogaciones No se sabe cuánto nos van a dar de meseta Pero... Va a ser... Va a ser poco Porque estamos jugando normal Así que... Más dificultad más te daban El caso es que hay que hacerse otra vez todo el forest Pero con la soledad de enemigos Fijas Y algún puzzle por ahí Así ya predefinido Eh... Tiene que ser más feo, joder Venga... Vamos pa' forest Y al final del jefe pues vamos a completar la misión y ya está A ver... Ahora aquí sé que me voy a poner la handgun porque yo creo que sí les voy a pegar Eh... Monofluid Y el otro que era... Otro monofluid ¡Meseta! ¡Ole, car, no! Eh, Juan, pero tú ya tienes un Brand Sí Tú ya tienes la espada azul Qué cabrón Soy especial Sí O sea, ya es la espada de nivel 2 Esa la quita bastante Yo tengo ya tres champas de fuego De las que no siguen para nada Me da igual porque tengo Gifoye Gifoye ¡Qué masacre! Ah, espérate, también tengo esta Tengo Gizonde ¿Dónde? Para darle varios Mira, el de hielo no lo tengo Pero si los ponéis en línea ¡Ay, que fallo! Nada, aquí en el forest no me falte con Hangun Voy a tirar a saber Es que me cae ahora en bola Me pican bastante Mierda Parece que me pegan Macho, esto apunta donde quiere, venga La barrio me la cojo yo, que se vende bien Mono mate Que es que ahora mismo no uso, tiro de resta todo el rato Yo tampoco no lo he visto Lo ha cogido alguien, bueno, yo se lo puedo dar a mi mag No tengo Nada, pues cogerlo, vosotros cogerlo todo Dejame no estoy dando antidotos ahora mismo Sí, yo también, no te lo voy a dar antidotos, pero yo... Esto es para nadie, yo los vi primero Cabrón Joder, yo quería El Gifoye los mata demasiado por otro Recuerda que si le damos un golpe en alta experiencia, no abusos tanto Ya Tira nuestra experiencia a todos Yo lo soy, es que es el Gifoye que me pierde Me pierde Me pierde Te lo he pegado Te lo he pegado Eh, no lo he tirado, me equivoca de técnica, bueno Eh, no lo he tirado, me equivoca de técnica, bueno Esto va a llegar bien, ¿no? Bueno mate, pues este me lo cojo yo para ser el magna del futuro Me a mierda Que no, no, no Soy rico 18, más rico, porque no me hagan a mí que la rica No se puede llevar partes a la niña, ¿verdad? Sí, porque antes no lo podía llevar, ahora sí, si me ha subido de nivel Ah, por ejemplo, imagino Ah, aquí hay otro monomato para que no quiera Nada, malditos, te ponen ahora mismo en casi todo lo más... Si son boomers, son de los más evolucionados, o sea, si te ponen todo lo más ligeramente complicado que vean Y vamos a empezar a ver monos, o sea, de tres en tres, por cierto Lo más importante es que se hagan rapiz, rapiz, pero... No, no sé qué hacer, Gifoye, caen como moscas Mierda, parece que al principio no tenía una mierda de rango y a este que está más lejos no le he dado Es el que fue el apoyo, si ha estoy rodeado, ¿qué hago? Gifoye, ya está Tengo que quitar demasiado, si es una clínica de área Al principio, sí No, pero no es tanto lo que quita sino luego el rango que va va a tener el puto Gifoye No diría que hubiera una trampa Que el Gifoye a nivel 30 tiene el rango de toda una sala de grande y aguanto un montón de tiempo jodiendo. Mira, estoy viendo a Nika coger el dinero mientras está rodeado de cuatro enemigos, pero ahora sí va a cumplir todo el dinero. Es lo importante. Joder, quitáis 62 con los hostias cabrones. Gifoye, eh. No sé si va a llegar, sí. Esos 93 indican que sí ha llegado el Gifoye. Eso es probablemente. Otro monomate que es para mí. No... Ah, no, no me queda. Gifoye. Es que ahora mismo no llega, pero cuando llegue, cuando tenga más nivel el Gifoye te va a cagar. Vamos a darle a los botones. Oye, Tini, te oigo robot. Más de lo que deberías siendo tu persona que un robot. Eh, Monofili, Juanpe. Estoy harto de ser un campeonato de las cajas, cabrones. No me acuerdo de que aquí te salía un bicho de estos, de las mosquitos. Pues ya mientras te pegáis. Pues ya mientras te pegáis. Yo voy a salir una patada, así que... No, mis cajas, cabrón. Putotini, devuélvemelo. Eso era azul, y azul significa dinero. Sí, era un warrior. Qué bien. Joder, solo monomate, macho. Había que oiga la llamada por un momento. Ah, era esto el que te había... Es que había habido un ruido del Skype y ya no sabía si era que el Skype me estaba troleando. ¿Cuánto quita el Foye ahora? Que el Foye quita más que... Ah, solo quito. Lo debo tener a menos nivel. Que el Foye normalmente quita más que el G-Foye. No sabía que están los tiros. G-Foye para todo. Que encomendezca, así limpio a lo mejor dicho. Sí. Mío, es monofluid. Eso sí que es para mí. Venga, ¿qué más falta, macho? ¿Cuánto te gasta el G-Foye? Eh... Pues podría comprobarlo. Ya, ya. Bueno, espérate. De hecho puedo mirarlo ahora que lo pienso. Técnica... G-Foye... 20 me pide. Me gasta 20 de TP cada vez que lo hago. Ups. Ups, estoy atascado. Uy, va. Que no llegó. Otro monofluid. Gracias por cogeros mis monofluid, Nekar, que eres un robot. A la G-Foye a todos los perros. Mierda, no he llegado. No, no he tirado bien. No, no he tirado mal. Suéltame el G-Foye, Nekar. No oscurras el bulto. No oscurras el bulto. ¿Yo? Pues el Juanpe no está... No, no he tirado bien. No estaba cerca. Estabas tú una más que Nekar al lado. ¿Vamos de Aguaro o esperamos algo más? Ya te, a lo mejor me lo he cogido y aún así ha pegado hasta el espadazo, aunque lo dudo. Antes si pego el espadazo al aire significa que no me lo he cogido yo, pero bueno. Tengo seis monofluid y creo que antes tenía cinco, así que después lo he cogido yo. Y aún así ha hecho esto la animación, macho, de cuando fallas el cogerlo, que como es el mismo botón que el de ataque, atacas. Yo tengo dos de momento, o sea, si te has faltado. No, 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 deja dos. A ver, aquí tiene que venir una emboscada, macho. ¿Qué coño es esto? Debería. Cuando entremos a por la caja, por lo menos. Aquí está, que falta de respeto es esta. Ya pensaba que no iban a salir. Au. Te usaré un gifolle, por lo menos, para guiscarles y pirarme de aquí. Hombre, bien. Te subo más hasta que te punte, viajos, en un robot. Telepipe, mira, no tenía. Pues ya tengo. Tengo uno. Ah, que hay monofluid en el suelo, Pablo. ¿Hay monofluid? Sí. Sí. Pues para mí. Puede ser. Vamos al foreto, venga. No, esas cajas yo las vi primero. A ver. A ver. A ver. Sí. A ver. Darle a esta cosa. Y un tal PP. Ok. Se ha abrado el puente. Telepipe yo ya le he cogido dos. El monomate sí que lo voy a coger yo para el mago. Lo voy a necesitar. Bueno, no sé si lo he cogido o no lo he cogido. De aquí. De aquí. De aquí. Esto apunta donde quiere. Esto apunta donde quiere. Pues me a todo un combo chaval. Yo también. Lo paso para descargar. Por aquí no, primero. Debería dejar de abusar tanto de las técnicas, macho. Que estoy gastando demasiado. Hay mucho monomate para aquí si queréis alguno, eh Cogerlos mientras si no... No, es que yo no puedo coger, yo digo el máximo Ahí, ahí, ahí Ya, es que hay monomate para mí Las Dagger no se venden por nada Y te el Viper, a quien lo quiera Yo tengo dos, voy a coger el tercero Vamos a la salada de los cofres, pronto ¿Qué? La salada de aquí, de la izquierda, que es donde coge Con cofres, cajas Bueno, venga, que no... Ah, es una trampa, coge la meseta con buen neta Ya le pego a todos, así que matarlos Antiparálisis, eso es palma Chiste mierda Antiparálisis a mí me viene bien A mí no, porque me quiero subir la inteligencia Un Rappies, que digo Joder, ese Rappies no lo puedo tocar Sabes lo que significa eso, ¿verdad? Gifolle No, no lo puedo tocar Puede ser Porque cuando los que están juntitos Tendrán ganas de hacerles un Gifolle Al final me quedan los Rappies que me llevaban Ah sí, los Rappies, rematarlos cuando se levanten Eso es muy fácil de decir, pero... Campea a los Rappies, ¿no? Se ha escapado uno No puedo tocar el Rappies No tengo, también El RKM se me van a levantar Un Framer, todo para mí Y aquí otro Framer, todo para Nekka Sí Yo que sé que los campeo, nada para mí Y le vea... Monar 2 Vuela de juego Ahí Vale, eso se ve bueno Uno fuera Haga un trimate Dios, qué hostia Esto es azul, eso quiere decir que es para mí Sí, eso quiere decir que tienen que haber spam De ahí, que no es Gifolle Sí A ver, espérate Vamos primero... La sala más optativa de todas estas Yo creo que va a ser esta de aquí, de en medio Vamos primero aquí, a lo mejor hay cajas Y probablemente creo que salió una oleada de Rappies o algo así Ah, bueno, está cerrado aquí Ah, está cerrado... Ah, vale... Voy a activar en la sala de la derecha, creo que se ha activado Porque es donde a veces aparece el ciudad Sí, lo más probable es que estamos... No, vamos a la izquierda primero Yo creo que el botón va a estar aquí No, aquí sale mucho aquí Vale, no... Aquí va a ser... No, espérate Este botón... Bueno, esto es azul Va a ser una trampa Me van a rodear seguro Seguro Claro, ya están aquí Nada, dejadme salir Eso, tíralo al aire Ahora voy a... Ahora voy a... Tíralo al aire Joder, hay muchos No, Juanpe, que lo he oído Que estoy arrinconado Es un gilebre, eh? Sí ¿De dónde ha salido? Sí ¿De dónde ha salido? Yo tampoco ¿Dónde coño estás, Juanpe? Ah, estás ahí Ahí Para que te metes... Mira, al final me lo llevo yo Hostia No, joder, macho Lo he podido tocar Esa es mucha experiencia Que perdemos Sí, yo solo le he tirado dos vartas Para ayudar a Juanpe ¿Solo? ¿Solo? Sí, los vistas quitan 30 No quitan tanto No es como hacer así Y quitar mosquitos Eh, Juanpe, si monofuit lo has cogido tú, eh? Creo que me lo he cogido todo yo Por querer atacar al bicho, sí De igual Bueno, pero me quedan dos nada más Antes del jefe Nos tendremos que volver, ¿vale? Porque... Hay un Rappi entre las caracas El pollo Bum bajo la espalda Hay un cane por ahí Monomate, monofluid Me he cogido los dos a falta de uno Monomates He visto un gilderea por algún lado, vato Hay un monomate Sí, está ahí fuera No, hay dos Ahhhh Si lo queréis a alguien Es bueno, pero hay tres Vamos Voy a poner una rampa ahí Hay tres Sí No sabía contar, pensaba que eran dos A ver, que me falta por pegarle a uno de ellos Ya está Trimate aquí, que ha dejado uno A ver, esto ya va a ser para ir al final, yo creo, ¿eh? Así que vamos a hacer la salutativa Pues vamos Sí, es verdad Hay que darle el comer a los bajamentos Pero no le disclimate, es cabrón No, yo le doy antidotos de momento Ya, yo también Yo le doy antiparálisis ahora mismo, así que Cuando tengo que me sobraron de las cuevas Ahí va, este interruptor no se ha activado, ¿sabes? Ya, yo creo que fuera aquí Por donde está huyendo yo Vale, vale Es que quería comprobarlo, mientras he dado que comer al mag Voy con vosotros No, si ya estamos muertos o no, yo Sí Qué trampa, ¿eh? He visto algo, pero no sé Me han salido perros, yo me encargo de dejármelos a mí No, ¿eh? Para que los perros se acerquen a mí No se acercan Son muy tontos Joder, que ya te hay que coger un disco después Bueno, no mate ahí ¿Eso, que había en las cajas? Me quito Pues eso Voy a activar yo en las cajas Serán buenos No me ha salido ningún enemigo, lo cual es raro Pero saldrán a vosotros los que no me han salido a mí ¿No? No lo mate, pues este tipo a mí No puedo cogerlo, no quiere, estará bugueado Lo que lleva a 10 No, eh, 10 no llevo Nooo, son pollos, pollos ¿Habéis visto la sombra que hay? Pensaba que era un gil de... ¡Pollos! Vale, déjate No sé nada, yo te lo acerco Ah, le he quitado el último golpe Mucha gente que le afecta el fuego Pues foie, he foie Yo puedo pasar la espalda Hay un monofluid que bien me viene Que bien me viene para que se lo coja a Neckar Porque esta vez sí que se lo tengo que coger Neckar por huevo Si, en este iba yo tengo un monofluid y gratis que se levanten ¿Había otro monofluid dices? Sí, pues perfecto A lo mejor no me falta ni que me vuelva el jefe, ¿sabes? O sea, ni que nos volvamos antes del jefe Porque ahora el dragón nos lo vamos a follar Sí Espérate, estas salas ya las hicimos, las primeras Vale, falta volver, ya falta ir a la última salón nada más entonces A ver qué cosas hay por aquí Un foie nivel 1 Y un monomate Juanpe, ¿por qué te veo atascar en una esquina del mapa? Porque estaba tomándome un monofluid Ah ¿No los tienes equipados en acceso rápido ni nada? Es que no sé equiparlos ahí Y no sabes hacerlo de control más fin para abrir el menú este que es más rápido ¿Control más qué? Control más la tecla fin del teclado Bueno, no sé si es que eso es solamente un teclado y en otro sea distinto, pero creo que sí Yo supongo que las cubro, oye Los papás me las cubro A ver si no me voy a cubrir el jefe Oye, ¿dónde estáis? En la sala de estado de los sujetos En la sala de estado de los sujetos Aquí hay dos solatomites Me ha pedido uno por lo menos ¿Qué hacía el solatomite? ¿Para recuperar estado? Práctico todo menos fuerza Al mag Ah bueno, y lo que hace en realidad es curar todos los estados alterados Sí, eso me refiero Juanpe, ¿tú que has seguido pa'lante? Claro, yo estoy en la sala de estado con mosquitarlos Qué cabrón Es parvado, ¿no? Miralo, ya se ha cargado todos los mosquitos Que hay un antídoto pa' quien se lo quiera dar al mag Yo, yo los quiero Juanpetri es un mosquito en la espalda Ya Eh, aquí hay otro sol Pues esto me lo pido yo No me deja coger el antídoto Estará bugueado en el suelo de estos Hay mucha gente, hay que matar unos cuantos Uy, ¿qué es esto? Es azul, significa venderse bien Venga Joder A ver, a esperar Venid abajo conmigo, que lo he cagado Que ya verás como en cuanto abra esto Me parecen dos monardos aquí abajo Míralos, qué bonitos Dios, ya Así ya salió, sé quién pueda Ay, no puedo reaccionar, macho Me pegan antes ¿Dónde estáis? Abajo, en el transporte que hay, Juanpe En la sala esta central grande Mi caraco, gravemente Cubrirme Se han muerto Y todo gracias a mí, seguro Ya está, ya En ese transporte, que si te metes y rompes la caja salen dos putos monos ahí en el espacio reducido ese Que no puedes hacer na' Yo no me acordaba hasta que era demasiado tarde Mmm, cajas Uh, azul Night power Espérate, eso sí que os lo suelto Que eso puede veniros bien luego Sí Que os da fuerza Más monos Más monos Ahora son cuatro Ay, pero por qué solo a por mí Me tomo un mormón Me lo follen Congelar a eso, por dios No puedo, me he tomado una tampa de hielo He pegado, he peido aquí el ángulo en el que los pego a todos Ve que no ha subido Puto Juanpe, viene acá Ahí está para mí Ahí, no sé para qué me meto ahí A ver, ¿qué hacemos? ¿nos volvemos? Yo tengo todavía ocho monos más Es que solo me queda un monofluid Eh... No tengo monofluid A ver Mira ahí vas lo que viene ahí por otro No, solo automícetra todo menos mint ahora mismo no más Sí Sí, ¿sí? Perfecto, pues entonces me viene de todas las... Bueno, a ver, si alguien me da un mono fluid yo aguanto todo el jefe. No tengo, mira a ver si tiene Nika que es el que tiene que acuadre. Vamos a que lleve un D fluid que no sepa que tenía por ahí. Toma Pablo. No, no tengo D fluid. ¿Tú cuántos te quedas? Uno. Bueno, si te vale, ya entonces a mi me vale. Poneros los Hunters Nika, o sea que te cambies luego la lanza por espada de atacar solo a un sitio. Porque le vas a hacer más daño en la cabeza cuando vayas a por ella. Las formas también pueden ir con la lanza a la cabeza. Ya, pero es mejor ir con la espada porque le quitas más el daño. Las almas que tienen más rango normalmente tienen menos ataque a cada uno de los individuos. Mira, yo tengo que ir a por... Yo tengo que cambiar mi opinión de rifle. Cuando caiga ponerme en pie. Yo tendría que pegarme un Jibarta, pero bueno. Aunque el Jibarta es una mierda, además es como un Barta más potente y ya está, sin más rango. Necesitaría un Rabarta, que es el que sí que tiene todo alrededor mío. Es mío, es claro. Vale, a por la cabeza. Necar y yo hemos cobrado cuando se ha caído. ¿Quién ha hecho eso? Necar, vale. Sí. Subiremos otro nivel, ¿no? Supongo, al matarlo. No sé yo. Nosotros no creo. Nos vamos a subir. Nosotros... yo. Yo soy el único Jibarta por subir. Yo seguramente tendría que subir ya porque me tenía que dar nada para subir. Pero vosotros no creo ya, ¿eh? Es muy mal, lo veo. Se ha vuelto a caer. Sí. No con nada. Sí quito mucho con la metedad. He hecho un crítico de 48, me siento importante, macho. Yo le caes con 72, macho, con el Brand en la cabeza. Es que el Brand ahora mismo es una diferencia buena. Vale, ya está enfadado. O sea, ahora cuando huele va a hacer lo de tirarse bajo tierra. Yo mientras le voy a tirar algún rayo por ahí. Siete, siete. A ver si cuela. Siete. Eh, yo le hago seis, es. Míralo. Si es que no es lo que más le afecta a la electricidad. Bueno, a dar vueltas como imbéciles. Es decir, todos con necas. Una musiquilla del jefe mola mucho. A mí me habéis dejado solo. Quiere decir que vais a cobrar, míralo. No me quito una mierda. Ya, bueno. No, ahora no lo has quitado. Sí, ahora... Ahora tampoco es tan necesario esquivar. Cuidado, Juanpe. Juanpe deja de cobrar, macho. Tranquilo, tengo diez monomates. Otra vez, otra vez, no. Tengo que poder poner para sus pies al salir. Me persigue. No quiero apuntar a las alas, no. A las alas, no. Está tirando fuego, venga. Vamos a hacer que se tropiece de una vez. Eh, no, que nos salga volando otra vez. ¿Qué coño es esto? Oye, tú, que te estamos pegando. Esto se llama que se invoca conmigo, yo. Yo seguí disparando. O sea, la desgraciado. Nos ha estimado. Bueno, venga, correr por vuestras vidas. Joder. Le tiene pedal. Que viene, que viene. Vale. Está al lado de Neckar. Vale. No conseguí. Yo creo que bailaré. Mierda, pero quería curarme. Joder. Putos controles. ¿Cómo te lo haces? Ahora vendrá por ti y te matarás porque no has podido curarte y lo sabes, ¿verdad? Uy, qué folla. Te has curado justo a tiempo, pero te... No te voy a matar de todas formas, macho. Qué triste. Oye, tú. Desgraciado. Hay un cerco de lava que quiere ser que hay. No, me equivoco de botones, cojones. No, no te voy a apuntar a cola. Sí, sí. Se ha muerto, si ni siquiera se ha vuelto a caer para que le peguemos. Oye, ¿dónde estoy? No me veo en la cámara de muerte. Hola, estoy por ahí. Baila. Baila. Jajajaja. Así, de verdad, aún ha muerto de haberse encontrado a la Heat's War. Y yo subí de nivel, que ya iba siendo hora. Pero el Stratomizer me lo que volvió. Qué una verdad. Qué cabrón, el Stratomizer es bueno. Y esto también. Pero este también es bueno. No. Digger HP. No. Tienes un adelanto. Antiparálisis le viene bien a mi mag, que lo voy a dar de comer ahora mismo, por cierto. Fue de nivel 2, ya lo tengo. Antiparálisis. Antiparálisis. Si yo he perdido la puta pasta porque acostumbré a mi maga a la mala vida y le daba... Y le daba muchos Munatomizer, que son demasiado caros. Y por eso me quedé pobre. Hay más cajas aquí. ¿Hay cajas? Ah, pues romperlas. No me dais esto. No me dais esto. Que no hay nadie robándote la meseta. No hay que hacer una nota. La verdad es que te la más en volver a... Sí. Aló, vamos, no se tomó por culo. Que como se customiza cosas entonces en los números. Cuando estés en el panel de customizado, no entiendes todos los comandos. A ver, tú le das a C12, sí. Donde pone customice, nene. Sí. Cualquiera de los botones, o sea, da igual, no hace falta. Puede ser el de ataque normal o el que quieras. Tú simplemente encima del objeto le das a un número. Cuando estás encima de lo que quieres poner en ese número, tú le das a un número y se te queda guardado en ese número. O sea, que si yo hago así... Tú pones el símbolo encima de lo que quieras, le das a un número y ya tomo por culo. A ver, vamos a vender mierda. El 1, tío, es que estoy por venderlo, macho. No ha hecho nada por mí últimamente. Mis armaduras no tienen ninguna, ninguna ranura, macho. Madre mía, ¿eh? Qué vende. Frame barrier, frame barrier y tampoco ganas tanto, los 3 pips no los vendas. Una lástima que no me vaya el 6. Es verdad. Oye, yo pensaba que cogí el no sé qué power, pero yo no lo tengo, ¿eh? Pues le habías tirado a ellos, ¿no? Ah, ¿ya lo tiré? Creo que sí A lo mejor lo tiré Me venden teeny mechgun, shock rifle más 3, panic rifle ¿El shock gun? ¿Eh? ¿El shock te venden? No ¿Y qué es lo que te venías? Mechgun ya la tienes, ¿no? Sí Voy a comprarme dos monofluid, macho, lo que queda un poco triste no tener Quiero un shock ahora mismo Me queda 99 DMZ, macho, no hemos avanzado nada No, yo la verdad es que... Ya, no, espérate Para comprar tengo el mismo dinero que tenía antes cuando hemos empezado Bueno, falta entregar la misión, ¿no? Me falta entregar la misión, pero a ver cuánto es Yo... Estoy seguro que más de 500 mesetas tirando muy alto no nos van a dar Sí Me camina a ver si te venden a ti algún shock Bueno, ir a entregar la misión que se cierra el lobby Bueno, no se cierra el lobby, pero bueno, que... Que se nos saca... nos saca al lobby Voy ¡Uy! Voy, está bien, no, no, no Esta misión hace un poco una mierda, ¿sabes? Sí, la verdad es que... pero bueno, no se me lleva la experiencia La experiencia, sí. Hablamos con la tía? Sí, hablamos con la tía. Pero con la de misiones no, con el tío que no se da la misión. Ah, no, perdón, perdón, sí, con la tía no. Con el que nos da la misión, que ahí nos dice cancelar antes de terminarla. Misión completa, a ver cuánto nos da. 500. 500? Sí. 500, eh. Bueno, no está mal del todo, algo es algo. Como a mí mismo se lleva experiencia, el dragón y lo que me subió. Es una libra. Bueno, voy a crearla otra vez. Espera, ¿os habéis salido ya todos? Que no creo que me deje crear dos salas con el mismo nombre. Sí. A ver, eh. Voy a crear una mob up operation de estas, la de limpiar el forest. Que me parece que ahí nos daban algo más de recompensa, espero. Si no, pues... Bueno, da igual. Caso que no se me lleva la experiencia, que es lo que importaba. ¿Ya la has creado? Eh, sí, ya la he creado. Tini ya está enterando, de hecho. Sí. Mierda. Falta NECA. Falta NECA. Falta NECA. En el caso puso el nombre en función para no salir a pinca. Eh, tú, vosotros, ¿dónde vais? Ah, a la tienda. No, oye, no. Sí. Pero bueno, si que vamos a la misión, si da igual. Bueno, no, si vamos, vamos, porque una vez que entramos a la misión, también... También cambiar las cosas de la tienda, pero vamos, yo estoy con 599 de meseta, pues puedo comprar eso y menos. ¿Dónde se me va a dar un monomagas, principalmente? Mira, ahora me vendían a mí el G-Foy y el G-Zonder. No, no me venden nada interesante. Mi de Ban y J-TESCA de nivel 3. Me venden ya hasta Trifluis, y los putos Trifluis cuestan 3600 de meseta, ¿cómo quieres? Sí, ahí te vendían antes Krimat, fíjate, 2000 de pasta cada uno. debemos avanzar pronto en los niveles y que nos den más pasta también yo voy a comprar la comida para el mag y poco más macho Rooker deja lo Neckar ya me saldrá a mi que ese no es tan importante que es para hacer telepipe gratis tu Pablo de hielo hasta cual tenías hielo tengo el Barta nivel 2 me parece joder macho solo a ver que soy pobre pobre no dinero para técnicas que cabrón donde coño estáis venir a lo de las misiones que falta es para Pablo de estar leyendo no todavía no porque toma esto a ver si te puede resultar útil sabes que no jizonde tío si jizonde ya lo tengo no me has visto usarlo en la misión anterior daña guardatelo para ti y este jibarta si que me vendría bien para tenerlo más que nada pues eso bueno el jibarta si que quita algo más que el barta normal pero no tiene mucho más rango lo único que puedes congelar a ver exterminio vale tío no me acuerdo cual era el que molaba si el mobup operation que era de limpiar todos los enemigos del forest o el endless nightmare que también es limiar todos los enemigos del forest pero no sé si esto tenía algo que ver con tiempo ¿cuál pongo? ¿cuál os suena mejor? ¿mobup operation o endless nightmare? a lo mejor por el tiempo como es por tiempo te dan más cosas pongo endless nightmare es que no sé si esta es la de por tiempo eh es que hace un montón que no juego ya estas cosas eh parece que los mursos se regeneran continuamente en el forest exterminalos y mobup le dice nada más que quiere que extermines a la gente alrededor de él voy a poner endless nightmare que suena más turbio y lo que quiera salir saldrá esto a lo mejor va a tener vamos a tener que ir cada uno por nuestra cuenta ahi matando todo lo rápido que podamos si es la de tiempo eliminé a ese de una gran más por favor mato vamos todos a la vez voy a ver con la cámara esperar a Juante estamos todos si de hecho Juan que se me te voy a dividir si yo estoy dentro yo que no veo ningún contador de tiempo asi que puede que sea importante sea matar y punto un frame un resta pero bueno ya no resta se vende por una miseria asi que no me hace la pena pues a lo mejor era a mobupu operatio en la que te pedían tiempo o no se si es que me estoy inventando yo las misiones sobre la marcha o no se si es que me estoy inventando yo las misiones sobre la marcha pues por supuesto que es mucho rapido que me estaba en la misión del estado de los rapides especiales había una misión de si pero era un poco coñado era de minifugada de monoflip monoflip que no los llevo todos creo que daban un que ha salido yo no veo nada todavía están aquí pegándole a daban las claves para que sean los más turbios escuchaos más y cosas si te pueden dar más turbios pero bueno es un rabi no te levantes 18 de meseta mereció la pena que quiero ver eso hay dos caminos vamos a separarnos tío vamos a hacerlo rápido yo por aquí pues yo voy con Neckar por aquí vamos a hacerla rápido si aquí lo que yo yo lo que quiero es la el dinero de la recompensa sabes aquí si va a ser nada más que enemigos en forest tampoco vamos a ganar tanto pasaban en el gil de vea si acaban en nivel 2 pero esos salen solamente en el forest 2 en el forest 1 no hay gil de vea no sé si alguna misión las metía los metía por ahí para joder pero creo que no otro resta macho qué coño es esto ¿Habéis activado una verja de estas eléctricas en algún sitio vosotros? Bueno, mejor hemos sido nosotros con la que hemos activado antes. Meseta... Mi amigo se le compra fondo. Vaya, la mitad de las cagas estaban vacías que estaba. O eso, o necaso se ha cogido tan rápido que no aparece el símbolo en el suelo, quién sabe. A mí no es posible. No, mi móvil se queda sin batería, no puedo permitírselo. Por aquí tiene primero, ¿no? Sí, bueno. A ver, voy a matar a estos dos de un gifoye rápidamente. ¿Por qué tengo que cargar mi móvil? Mierda, solo hay más enemigos que deben morir de otro gifoye. Au, me han pegado. Joder. Aquí hay mucho Buma, tío. Es superior a mis fuerzas. Tengo que matarlos de un gifoye. Voy a activar esto aunque no sepa que... A ver, móvil, espera un momento. Enseguida voy contigo. Mira, aquí está para el Forex 2. Ya, pues ir entrando, vosotros a lo loco. A ver. Bueno, a mí me prende tan sencillo ellos. A ver. Voy a cargar mi móvil, venga. Tú ven aquí. Pegarme. Vete sin mi Nécar. Por favor. Sigues sin cifo como dinero. Eso... Eso siempre. Ah coño. Hay una frame tenia ahí. Pues ya quieres. Ah, ya está cargando. Quiero la caja bo hand. Una de la comice que no puedo llevar porque voy a la máxima, chicas. Bejar a que... Bueno, que le falte una comice y antes de doar, tenéis un... Un frame, para mí... Joder, nos ha tocado la zona con más bichos a nosotros. Por eso ya lo hemos esperado todo, hemos entrado ya a nivel 2. Había que... habéis matado todo, ¿verdad? Sí, 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 absolutamente. Porque me parece que el requisito de una misión era matarlo todo. Habéis entrado todas las solas optativas que habéis visto, ¿no? Y tal. Joder, hombre, no sé si habrá alguna optativa. Vale, yo voy a mirar. Voy a mirar a ver qué puede que os haya saltado. Una sala. Ahora cuando nos toque ir para allá, que es... De hecho, podríamos pasar ya, pero no, como hay que matarlo todo. Joder. Bueno, yo creo que aquí no hay nadie más. Mientras voy a darle comer al mag, mientras llego para allá. Antiparálisis, que te crío. Claro que no, no, no había ninguna sola optativa por aquí. Está todo hecho. Espero que no nos hayamos saltado ningún típico enemigo de estos cabrón que salen en algún sitio especial para joder. Que sólo es si hace ciertas cosas, que eso también cuenta esas folleces para el rango de la misión luego, me parece. Y tal vez menos. Yo creo que animo a lo mismo más rápido. Bueno, ya estamos en Forest 2. Vamos aquí, te vas a ayudar. Bueno, ya estamos todos juntos. Voy a darle al interruptor este, cubrirlo. Ah, vale, no lo había visto. Mosquitos. Le ponemos un mosquito para aflacasar la misión. No, los mosquitos no cuentan. Los mosquitos pueden verlos, que pueden ver infinitos. A ver, aquí hay más cosas que pulsar. Bueno. Está cerrado. Eh, han salido un montón de gigoboomas. Le tengo que dar más fuerza a mi macho, porque quito bastante patético. Es que eres un mago. Mentira, no soy un mago. No tienes pruebas para demostrar que soy un mago. Ahí va, que me he olvidado que tengo el gibarta y no lo estoy usando ni una puta, eh. Si alguien va para atrás, tiene cajas de regalo para él. Au. No, el rapier era una trampa. Está dependiendo al pollo. Mira, ahora has quitado 87. No tiene nada que ver. Puto gibarta, macho. Au. Pues ahora me enfado el gibio para todos. Me tengo que equipar ya las técnicas medianas. En la... En el acceso rápido, macho. Porque tengo puesto nada más que foye y barta. Y tengo los números a gibarta y... Y todas las gis y no me acostumbro, macho. No, esa meseta ya no llegó. No, 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 no. Yo voy a campear a los pollos, si no os importa. Yo voy a campear a los pollos. Nada que no. Despertar, pollos... ¿Y si os bailo? Ajá. Muchas mesetas. Monofluid me han dado. Y un frame. Eso me gusta. A los interruptores si que les doy yo. Lo que es que hayan más dinero... ¿A qué se los has metido? Eh... La de izquierda. Al final de la de izquierda. Ah, no, pero... No. A la de muchas cajas nos habéis metido, ¿verdad? Sí, esa ya está limpiada. Se la lleva a todos los jugadores. No, tío. Aquí hay una que... Son cajas que algunas tienen objetos, otros enemigos. Bueno, da igual. Estáis... Estáis al final del paseo. Ah, ya sé cuál dices. Esa no. Sí, pues... Aquí he encontrado... A otro Hildebeard, ¿sabes? Así fresco. Un monofluid. Tranquilo. Claro. Tenemos que estamos aquí, tupa. Tranquilo. No me pegues, asesino. Joder, necesita más de tres para morirse. Cuatro. Cuatro gibartas de 87. Lo tengo que hacer para que se muera, el cabrón. Me pareció que aparecía otro punto de enemigo, macho. Bueno, ahora estoy yendo para allá. Mira, os veo por ahí golimmeando. Aquí, claro, ya no queda nada. Ya. Voy con Juan P. Monofluid. Monomata si quieres para ti. No, lo tengo ya. O sea, lo cojo ya, que probablemente se lo de palma. Dos night power y no tengo ranuras en la esta. No, no. Sí, yo ranuras tampoco tengo. Y mira que cojo frames a montones y nunca me dan putas ranuras, macho. Nunca me dan armaduras con ranuras. No me dan armaduras con ranuras. ¿Le habéis dado a la cosa...? Ah, sí. Sí, ahí está todo dado, ¿no? Esa es la sala de las cajas. No sé, pues... Ah, sí, nos falta la sala de las cajas, sí. Vamos para allá. Esto lo de activo no sé muy bien por qué. Flap, pan número uno. Ah, no. Otro night power. Otro night power. Joder, no. Tengo tres, si queréis alguno. A mí uno, por lo menos, no me entrego. Ah, te los doy. Porque... El puntería es bueno, pero la potencia es sin control. También es bueno. A ver, venga. Está ahí ya pegando las cajas al azar. Sí, ya veo que sí. Sí, eso es bueno. Cuidado. Ah, marito número seis. Es que estás tan lejos de mi mano. No. Tranquilísimo. Ah. Oye, ¿quién está por ahí por separado? Nego. Eh, aquí... Objeto 7 de transporte. Espera, me lo he visto yo primero. Y mira... Qué cabrón. Qué cabrón. Oye, pues yo estoy pisando en la caja, pero bueno. Ah, vale. Esta sala van a abrir un montón de oleadas. Y se nos va a quedar aquí la cámara fija, macho. Como desde abajo, muy turbia. Sí, ¿por qué? Eh, porque es cosa de la misión, tío. Para hacerlo más espectacular aquí. Que te flipas. Esto también lo hacía otra misión en el episodio 2, macho. Que me acuerdo. Que molaba bastante. Que era en el... En la jungla, tío. ¿No te acuerdas, Juan B? Que... Que salían plantas de estas de las que huían, macho. Ah, vale, sí. Que también te ponía la cámara así desde abajo. En la especie de pantano que tenía ese mapa. Y quedaba bastante chulo. No, perros. Calla ahora. No. No. Están intentando impedir que les tire el gif. Oye. Pero no lo han conseguido. ¿Lo he visto? Lo míster me llevó. Creo que he visto un lindo mono, macho. Sí. Yo también te he visto. Joder, macho. No se acaban, eh. Ay, está detrás mío. Joder. Estoy cobrando con la tontería. Hay monofluys por ahí, porque me estoy ventilando. Mira, aquí hay uno. Sí, hay uno. Me estaba ventilando con la tontería aquí. Ay. Tío, aquí hay muchas cosas. Esto es gifoyes al azar y ya está. Oh, otro monofluys. Joder, venga ya. Auch. Oye, se ha caído un mono. Dios, qué hostión me han soltado. Creo que tengo un mono detrás. Yo también. Es posible. No, ese no. Hacerle el ataque al mono, que le va a doler más. Vale. Mira, he congelado, que tengo posibilidad de congelar. No, no estoy yo con una trampa. Vale, pues me había flipado. El jibarta congelo de vez en cuando, creedme. No lo gastes, Juan. Dejadlo para el jefe. Muy bien no gastado. Qué bien no gastado está eso, macho. Joder, es que sólo cobro yo. Mentira. No, el mono muerto. Pero hay otro. No pasa nada, no os preocupéis. Dios, cómo chupa la puto jibarta, macho. Ah, vale. No había dragón. Solamente mataba a todo perro que esquí. Y esto era el final. Pues bien. Me lo recompensan con un antiparalisis, un antidote para mí. Y hay un War. El War es que lleva cajas. ¿El War? No lo sé. Vamos. Sí. Juan, pero tú continúas sin preguntarle a nadie, ¿no? Ah, que hay dos monofluids. Pues me los pido. Vale, ese es el fin de la misión. Ir entrando. Mientras le da de comer al mago. Yo ya le doy de comer en... En el payoreal. A ver, ¿qué le tengo que dar? Antiparalisis por aquí. Otro antiparalisis. Mierda, no me va a subir el nivel, joder. Me va a hacer darle otro antiparalisis más. Y ahora le daré antídotes. Para subirle la fuerza. Me venden. Gifoye, Givarta, Zalure y resta. Nada. Ahora mismo no pienso comprar nada. Ya después de que nos den el dinero de la misión. Resulta son Barta nivel 1, Neka. Mira, los dos monofluids sí que te los voy a coger. Cero ranuras, cero ranuras. ¡Eh! Tengo un frame de una ranura. Me voy a equipar... Me lo voy a equipar para ponerme el... El pre-smine que me da más... Más poder de magia. Ahora, las ranuras estas es eso. El pre-smine y ahora tengo 5 más de energía de magia. Que no es mucho, pero... Las ranuras son... Son la hostia, porque luego hay... Hay unidades de esas que te chetan bastante. Ya T64 eran, ¿eh? Que me venden Night Powers y cosas así. Sí. ¿Te venden Night Powers? No, Tini, yo te he suelto. Que tengo 3. Sí, tiene... Claro, si se os he autojuego, hombre. Sí. A ver, esto está pasando bien. Dios, me venden una Sea Armor con 3 slots. ¿Tú has subido ya, Tini? Sí. ¿Cómo es tan cabrón? A mí me quedaron un 200 para subir, macho. A ver... Tengo una más que 112 de magia. No es que tenga demasiado. Toma, Tini. El Reverser no lo puedo usar hasta dentro de... 5 niveles, por lo menos. Bueno, venga, aquí estamos ya perdiendo el tiempo. Vamos a ver... La misión. Espera. Que estoy aquí... Vale, ya, voy a recoger tu recompensa, nada más. 2.000 mesetas, señores. Oye, esto no está mal. Sí, esta está bastante, bastante bien. Ahora voy a poder comprarme Monofluis como la gente que se compra Monofluis, malditas. Creo que... Creo que tengo uno, ahora te lo suelte. Ya, pero que no tiene nada que ver. 500 con 2.000, coño. O una misión. Y que se tarda más o menos lo mismo en hacer. Buah. Ahora me siento rico. Es bien rico o no, pero bueno. Ya, bueno, ya. Si yo soy más pobre que las ratas, pero por lo menos ahora tengo 2.000 de la misión. Falta alguien por salirse? Yo. ¿Qué hacemos? ¿No da tiempo hacer otra misión o lo dejamos ya y entramos en las minas el próximo día directamente? Hombre, yo creo que otra misión da tiempo. Da tiempo a otra misión. Probamos la del Mopu Operation esta que nos hemos dejado en el tintero, que no sabíamos cuál era. Bueno, voy a probar. Bueno, voy a probar. Bueno, voy a probar. Es para que quilea rápida ese de tiempo. Sí, son, son rapidillas. Es que todas formas estamos haciendo misiones de forest que nos lo deberíamos mear. Pero es que es lo que más fácil nos van a dar dinero rápidamente. Hacer misiones de forest en las que tenemos nivel de sobra para hacernoslas. La misma de antes. Voy yendo yo a la tienda a ver qué me dan. Joder, qué forma de entrar. Venga. Falta Nekar. Falta Nekar, ¿no? O Juante, no me acuerdo. Sí, falta Nekar. Ah, señora, aparte. Tío, ni después de la misión puedo comprarme un estúpido trifluid, macho. Son demasiado caras. Me dais un monofluid, ¿quieres? Tengo un. No, no, no. Estoy mirando qué técnicas me venden, pero no me venden nada que yo no tenga. Comprarme cuatro monofluids, Dios mío. Y antídotes, siete. Que ahora voy a darle al magna más que antídotes. Pues como yo. Bueno, si me cae algún antiparasis se lo daré también. Pero no pienso comprármelo. Ya, pero si caen por la misión, los cogeréis y los daré, pero... Ahora quiero subirle la fuerza junto con el... Junto con el ata. Porque es que yo necesito usar luego pistolas. Luego iré a pistolas y siempre voy pillado de puntería. Porque mi clase, digamos que es la más visca de todo el puto juego, macho. No tiene nunca puntería de ataque. Porque no le falta. Las magias siempre dan, ¿no? Ya, claro. Pero para utilizar pistolas y así seguir de lejos siempre, pues es útil. Lo que pasa es que, claro, con pistolas quito una mierda y menos. ¿Qué estéticas tiene mi mag ahora mismo? Tiene nivel 21. Hasta el 35 no evolucionan, pero bueno. Tiene nada más que uno de fuerza. Le tengo que dar mucha fuerza ahora. Bueno, ir viniendo... Ups, no quería hablar contigo todavía. Ir viniendo al lobby de misiones este. Vamos. Pudotini. Luego tengo que copiarme los gestos esos que no me acuerdo. ¡Ja! Te estoy ganando. Bueno, venga. Todos listos. Eh... Ahí va. Le he dado sin querer a lo que no era. Exterminación. Mocupoperatio número 1. Y... matar cosas. Si no es esta, pues ya no me acuerdo cuál coño era la que tenías tiempo para matar, macho. Vale, vale. Vale. Tienes que matar. Tenemos que matar. Eh, pero empieza ya, ¿sabes? O sea, ni siquiera entrar. Ir a saco. A saco. Arramblar con todo lo que podáis. Pero ya estoy. Cada vez que limpiemos una sala, me parece que nos daban medio minuto más o un minuto más o algo así. Pero también dragón. No lo sé, tío. Vamos. Creo que el dragón no. Pero... Arramblar con todo. O sea, yo no voy a esperar a nadie. Y si hay una bifurcación, por eso nos dividimos como antes. A ver qué más, qué más, qué más. Ya está, no pasa nada. Un minuto. Vale, más un minuto, bien. Dar al botón de hablar cuando salga eso, que si no no se va a quitar de la puta pantalla. ¿Cuál es el botón de hablar? Eh, abajo, tío. Vamos. O sea, el botón de acción normal, eh. No, mosquitos. 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 Los mosquitos pasar de ellos, que ya están muertos. Van a ir cayendo según pase el GIF, oye. Venga. No. ¿Qué pasa? Puerta, algo, puerta. Joder. Vamos a otro minuto. Ahora estamos superando al reloj. Tenemos 10 minutos y 10 segundos. Vamos. Ahora, quien quiera caja es que vaya por ellas. Dios santo, estaban esperándonos ya. ¿Hay algún monofluido entre estas cosas? Bueno, gracias, tío. Bueno, pues, me faltan dos, me los cojo y así se los doy luego al mag. Ahí hay un frame, por lo menos, el mío ya tiene una ranura, así que si lo queréis vosotros, yo de frame ya voy bien. Y yo. Y yo. Y yo armo. Ahora lo que estamos comprobando aquí es... Ah, ¿cuánto tiempo han dado? Otro minuto. ¿Qué misión nos da más dinero? Mopu Operation o Endless Nightmare? Porque depende de la que nos dé más pasta, va a ser la que vamos a hacer luego cuando necesitemos pasta, ¿sabes? Pues se hacen igual de rápido, yo creo. Aunque en esta está la presión añadida y que se puede acabar el tiempo. No creo que se vaya a acabar realmente, pero bueno. Ahora mismo, al ritmo que vamos, no se nos ha acabado el tiempo, seguro. Pero no te creas que también había oleada final, me parece que era bastante larga y ahí se iba bastante tiempo. A ver, yo voy a activar esto por si acaso vienen, salen enemigos, ¿sabes? ¿Qué veces salen? Y... No, no hay nadie. Pues la mesa tapa a mí. Voy para allá, es que estoy entretenido con las cajas. Otro minuto más. Ah, ya le daré de comer al mag, no hay tiempo. Yo sé que le da. Yo se lo voy a dar ahora mismo. A ver si es que me equivoque de botón. Ese, ese, ese. Otra vez. Cojones. ¿Ya? No. Ahora. Joder, es que el F11 te hace hablar todo el puto rato y entonces no sé si le has dado o no le has dado. Matarlo todo mientras yo miro. Es este bizco. Vale. Joder. Ni la abuela. Joder, porra. Y ya está, si no me equivoco. Esta puerta la voy a abrir aunque no lo hace falta, es solamente para volver para atrás si te hiciera falta. No. Otro minuto. Venga, yo creo que aquí ya está la zona para irse. Que de todas formas me parece que hacía falta matar a todo o algo así. O no, me parece que las salas optativas cuando las limpiabas te daban más tiempo. O sea, me parece que ahora después hay una sala optativa. Joder, que cabrón. Me ha cortado la técnica a mitad. Oye, ¿sabes? Podría haber más gigoboomas. Ah, no me dejan salir. Yo creo que voy a tirar de Jibartak hasta cheto. Mira, que subida de nivel. Ahora se puede spamear más técnicas. Que ahora tengo... Tengo magia gratis. Mira, ¿también ha subido Neckar? ¿Faltaba Neckar por subir? Sí. Antes ha subido el primero, ahora... No, pero Juan pensé que es el segundo o el primero, yo creo. O tú, Tini. No, prefiero Tini. Ya está. Misión complete, ¿qué, qué, 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 qué? Pensaba que había que limpiar Forrest 2 también. Pues que... No, pero... Pensaba que había que limpiar también Forrest 2. Pues vaya fracaso. Es que yo no me acuerdo de estas misiones, tío. Hace mucho que las hice. Pues nada, esto no hace jugar al Pioneer 2. Así que nada. Pues nada, vamos a ver que nos den los dineros. Pero primero voy a la tienda. Me venden Bart a nivel 2 y resta a nivel 3, pero ya te digo... Gastarme... Gastarme 900 de pasta en un puto resta, que luego... No hay diferencia prácticamente con el de nivel 2. Y el de nivel 6 es el que va a hacer falta para curaros a vosotros. Pues para qué coño me lo voy a comprar. Me venden sol a tono. Sí. ¿Te venden sol? Sí. Y Bart a nivel 2 es lo mismo. ¿Tienes un 3grinder? Juega a la telónecar, que son más 3 a cualquier arma. No he oído nada. Tengo por aquí una Barrier, fuera. Y ya está, no he cogido una más para vender. Eh mira, ya puedo utilizar el One. Luego me lo equiparé para que se vea por lo menos. A ver, ruidos raros. Ya, eh, no. Ni nada raro. Ah, ya quiero. Voy a ver cuánto dinero nos dan para haber completado la misión de los huevos. Pero yo pensaba que también era Forest 2, macho. Qué fracaso. O sea, esta nos va a dar menos dinero que la otra, seguro. Sí, es más corta. Sí, es súper corta. Aunque hay bastantos enemigos. Aunque hay muchos... Hay boom. A ver. Bueno, yo voy a... voy a spoilearme ya y voy a ver cuánto... cuánto era. Hablar primero con el militar este. 1500 de meseta, eh. Joder, no está mal. 1500 por una misión bastante corta, tío. No está mal. No, no se capa este. Merece la pena. Pues yo creo que ya está por hoy bien, ¿no? Ya estamos preparados para... Para las minas. Para las minas, tío. Sí, sí. Tenemos nivel 11. Y en las minas vamos a subir bastante, yo creo. Pero sí. Son larvísimas. Las minas no son largas. Las minas son solo dos. Lo que pasa es que son también líosas. Por eso se lo digo. Ahí sí que nunca han encontrado el camino bueno. Pero no son las cuevas, tío. Las cuevas puedes perder mucho. La verdad es que tuvimos bastante folla encontrando los caminos muy rápido. Cuando hicimos las cuevas. Pero las minas... Las minas tienen un par de salas obligatorias que si te las sabes son fáciles. Lo que pasa es que si se ponen cabrones te pueden hacer que te vayas a dar vueltas como un gilipollas. Por caminos que no son los que parecen. Bueno, vamos a terminar esto aquí ya, ¿no? Sí, ya. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Y... Bueno, aquí estoy con Juanpe, ¿no? Veo a dónde están nosotros, pero bueno. En el siguiente capítulo iremos a las minas. Y bueno, derrotaremos al jefe de las minas. Lo de siempre. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.